El Clown Mix, la abuelita mix, de nuevo A mi compadre, a mi compadre, es el Clown Mix Así es que ya lo escucharon sabroso Vamos a empezar a agarrar parejitas sabrosas Para que todos bailen y todos gocen Oye el tema sabroso El patróncito de los éxitos Clown Mix, así de bonito y sabroso Oye el tema de estreno Ya lo escucharon con los sonidos en Puebla Ahora escúchalo Sonido Rivera, Nueva York Todo Manhattan, Nueva York, verdad de Dios Toda la familia Vargas Así de bonito y sabroso Vengo para la madrina de pastel Esta Michelle Toda la familia Morales Bienvenidos Rivera Madrazo, licenciado Y así se llama el tema sabroso El aborto 2016 Este es el grupazo Maestros Cumbia Oye pero que sabor verdad de Dios Oye pero que sabor verdad de Dios Vengo para Armandito Motolínea Toda la gente de Puebla Grupazo Maestros Cumbia Gracias Siempre con los éxitos Este Clown Mix Y la guarita Mix Toda la gente de Queens Toda la gente de la Noventa Y Roosevelt Así de bonito y sabroso Vengo para Este Scrappy Ya de regreso Oye mi paleta es por bar Oye y siempre con Todos los Black Todos los Black Y Todas las Organizaciones sabrosas Oye y siempre con Oye la cumbia sabrosa Oye la cumbia sabrosa Oye hue 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 Nuestro hijo Vengo para Que nos dará felicidad Dice sabemos Algún día Moriremos Pero nuestros Aijados Crecerán Y siempre a la Que nos dará felicidad Maldita tinta negra Respetando Venga a ver ese Maldito Sleepy Flaquito Ese man Ese chivo Así de bonito y sabroso Venga Chivo Ese es Mr. Money DJ Raymond Ese travieso Tortuga Nano Vacunita Diablita Romántica 718 Morenita Esa Damaris Y los Que me faltaron Lo dice Ese famosísimo Peloboy Hasta México Oye y siempre con Toda la Bandocha Toda la gente Bonita Oye pero que sabor Verdad de Dios Oye y siempre Con ese clown mix Hasta la muerte Sonido Rivera de corazón Así de bonito y sabroso Toda la seguridad Ya presente El famosísimo Jonathan Sonido Fantasmaso Más que Báilelo Toda la maldita Tinta negra Hoy presente Todas las organizaciones Así de bonito Y sabroso Venga para Publicidad Bufín Todos los padrinos De la cumbia Venga para Ese iguanita Griselda Ángel Toda la gente De Tlapita La Bella Verdad de Dios Que nos da la felicidad Nuestro hijo Todos los hundida Cada día Cada día Más 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 Dúsela Hermosísima Hermosísima Y en mi cortez Hermosa Que está en mi corte La idea perfecta Maestros Cumbia 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 Gracias por ver el video.